Si señor, somos Huascarán Producciones, el sello de los nuevos, nuevos valores Y aquí está, desde el hermoso departamento de Ancash, Lina, Lina Huerta Anoche entré en mis sueños, llegué ya a besarte, te esperas que te quiero, que te sigo amando Sería imposible sentir amor por ti, es porque tú ya eres un amor imposible, es porque tú ya eres un amor perdido Anoche soñé contigo amor mío, pero simplemente fue un sueño, ay, ay, ay Ya no llores más, amiga Lina, en esta vida nacimos para luchar, porque retroceder hay que seguir adelante Anoche entré en mis sueños, llegué ya a besarte, te esperas que te quiero, que te sigo amando Sería imposible sentir amor por ti, es porque tú ya eres un amor imposible, es porque tú ya eres un amor perdido Y yo, ay, amor, amor Recortarás de mis besos, aunque estés con la otra, ya siempre en tu mente me llevarás, porque yo fui la primera Ahora Recortarás de mis besos, aunque estés con la otra, ya siempre en tu mente me llevarás, porque yo fui la primera A veces, no es bueno vivir de los recuerdos, vivamos el presente y el futuro Cajamarca Cajamarca Juanuco Cerro de Pasco Junín ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Va, boina! ¡Allá vamos! ¡Al incontrastable huanqueo! ¡Allá vamos! ¡Aúja Loroia ¡La bella Tarma! ¡Aúja Loroia! ¡San Ramón, La Mercel, Pichanaki, Satipo y toda la selva central! ¡Así bailamos con los únicos, parateros de Guari! ¡Gracias!